Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre, nos regala siempre la idea central por la que nosotros tenemos que luchar a llevar camisetas como cristianos No es que todos recibimos simplemente como gracia, sino que la gracia que recibimos de Dios nos da la fuerza para que luchemos contra el mal Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los romanos, capítulo 16, 3, 9 y luego el 16 y luego del 22 al 27 Salúdense con el beso santo, nos dice Pablo Hermanos, saludos a Prisca y Áquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús que por salvarme la vida se jugaron la suya No solo yo les estoy agradecido, sino toda la iglesia y los paganos Saludos a la comunidad que se reúne en su casa Saludos a mi querido Epéneto, el primero de Asia que se convirtió a Cristo Saludos a María que tanto ha trabajado por ustedes Saludos a Andrónico, a Junia, mis parientes y compañeros de prisión que descuellan entre los apóstoles y que no llegaron a Cristo antes que yo Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor Saludos a Urbano, mi colaborador en la obra de Cristo, a mi querido Eustaquio Salúdense con el beso santo Todas las iglesias cristianas les mandan saludos Y yo, tercio amanuense de esta carta, les saludo en nombre del Señor También lo saludan Gallo, que me hospeda con toda su comunidad Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto La gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, amén Al que tiene el poder de confirmarlo según la buena noticia Que yo anuncio proclamando a Jesucristo Según el secreto callado durante siglos Y revelado hoy y por disposición del Dios eterno Queridos hermanos, se dan cuenta aquí como Pablo Esto es lo que tenemos que hacer también cada uno de nosotros Ser agradecidos Esa gracia del Espíritu que está en cada uno de los hermanos A cada uno los va identificando con sus cualidades Y en esas cualidades Pablo les va saludando y les va agradeciendo Queridos hermanos, que seamos también nosotros así Cada uno de nosotros Tantas amistades que tenemos en casa Papá, mamá, hijos, hermanos, compañeros de trabajo Esos son los que están a nuestro lado Y nos están ayudando para hacer una vida cristiana en el día a día Esa gracia y esa fuerza de Dios Porque somos agradecidos con los talentos, las riquezas Y la presencia de cada hermano que está a nuestro lado Y que nos enriquece para que hagamos nuestro camino de vida cristiana Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!